¿Por qué Lucero no quiere casarse por segunda vez? Tras su fallido matrimonio con Mijares, ahora es muy feliz con un nuevo hombre. Pero ella no piensa llegar de nuevo al altar, y no se trata de miedo al matrimonio. Después de terminar su matrimonio de 14 años con Manuel Mijares, Lucero comenzó una relación con el empresario Michel Curie en 2012. Se conocieron de forma muy casual gracias a una amiga en común. No nos presentó en plan date, en plan cita. Nos presentó, nos juntamos como para comer y coincidimos. Aunque al inicio ninguno de los dos pensaba en romance, después de varias salidas la chispa del amor surgió entre ellos. Es una historia de amor súper bonita porque se dio naturalmente. Se dio por el gusto de él y yo de conocernos y estar juntos. Él es un hombre muy inteligente y me apoya mucho en todo lo que hago. Lo único que él hace es hacerme feliz y quererme. Y después de casi 10 años como pareja, más de uno se pregunta, ¿Será que Michel llevará a Lucero nuevamente al altar? Aunque guarda muy bellos recuerdos de su primera boda, ella ha dejado muy clara su postura respecto al matrimonio. Estoy con mi eterno novio porque somos los eternos enamorados. Estoy feliz de la vida. Nos amamos sin compromiso, no tenemos hijos en común y no estamos casados. Pero estamos juntos porque queremos. ¿Por qué se rehúsa llevar su compromiso al siguiente nivel? Es compromiso del alma, del corazón y demás. Afortunadamente la cantante encontró en Michel a un hombre que piensa exactamente igual que ella. Nunca ha buscado dramas y lo ha demostrado en más de una ocasión. Cuando Lucero y su ex esposo Manuel Mijares comenzaron los preparativos de una gira de conciertos, los medios cuestionaron si Curie sentía celos de que su novia estuviera tan cerca de su ex. Pero él demostró su educación y el amor que le tiene a Lucero con una gran respuesta. No, como celos. Es un orgullo que hagan cosas tan bonitas. La verdad lo están haciendo muy bien. Son una pareja fantástica. ¿Y qué le puedo decir? Lo que se ve no se pregunta, ¿no? Lucero no piensa cambiar esa parte de su vida que la hace muy feliz. Y también le ha confesado a sus fans que tampoco modificaría su aspecto físico por varias razones. Me da miedo cambiar mis facciones. Me dan miedo las cirugías y el botox y eso. Siento que cambian mucho sobre todo cuando no se hacen de una buena manera. La actriz ha mostrado sus arrugas y figura al natural en varias ocasiones, con lo que ha dado una lección de amor a todos sus seguidores, quienes han elogiado lo bien que luce a los 52 años, casada o no con su gran amor. Y aunque seguramente una nueva ceremonia sería tan impactante como la gran boda de Lucero y Mijares, que paralizó al público en 1997, los fans tendrán que conformarse con la bella historia de amor que la cantante ha decidido vivir lejos del altar. ¿Qué te parece lo que piensa Lucero del matrimonio? ¿Ya conocías la historia de amor con su actual pareja?